Hoy, en los paparazzi del deporte Mejor jugador de la temporada Para el público, el ganador con 6.528 votos fue Yo creo que esa admiración que tengo por el béisbol Me hace a mí hacer una película de béisbol como fanático Ya yo lo dije una vez, le dije que me gustaba mucho Arango Se me aburrieron los ojos un poquito porque nunca pensé que alguien iba a hacer eso por mí Estoy solo, ahorita estoy solo Tenemos esto y más hoy en los paparazzi del deporte con Michael Anzola ¿Qué tal amigos? Les saluda Michael Anzola Bienvenidos a los paparazzi del deporte El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas Pero por su acción no fuera del campo de juego Y hoy tenemos una edición especial para celebrar el primer aniversario de este programa Que arribó a su primer año al aire el pasado lunes 3 de noviembre ¿Cómo lo celebraremos? Bueno, recordando algunas de las estrellas que han estado en exclusiva para la lente de los paparazzi del deporte Comencemos con nuestra primera edición ¿Qué tuvimos en esa primera entrega? Bueno, nos fuimos a un evento deportivo Un partido del fútbol profesional venezolano Y allí nos encontramos a Diosa Canales Porque allí confluyen las estrellas del deporte y las estrellas del espectáculo Y esto fue lo que nos dijo en ese momento Recordemos Ahora, una mujer ya concentrada en otras cosas ¿Qué nos puedes decir hoy en día de Kenti? ¿Hay todavía de ese corazón nada que ver? Uy, no, no Eso, yo no sé nada más Nunca supe nada de ese hombre ¿Se lo tragó el béisbol, será? Porque ni en el béisbol está No sé, no sé, no sé nada Prefiero el fútbol ahora Ya me cambié de banda Mira, ahora que prefieres el fútbol aquí entre nos ¿A qué jugador de fútbol de Venezuela tú le pondrías el ojo? Uno, dos, tres Lo que pasa es que Ya yo lo dije una vez Le dije que me gustaba mucho Arango Y eso, después hubo una confusión Y empezaron llamadas, mensajes, etcétera Entonces yo dije, no, pero ya va Yo simplemente dije una entrevista que me gustaba como jugador Pero como otra cosa más, no Y como sabemos que quieres conocer más de tus estrellas deportivas No perdimos el tiempo y contactamos a Gabriel Cícharo Apenas supimos que se había convertido en padre Y nos habló en exclusiva desde Francia Acerca de esa emoción que sintió por el nacimiento de Sebastián Gabriel Y felices, felices La verdad que lo coloqué en Twitter porque Es como una emoción que tú le quieres decir a todo el mundo Y bueno, hoy en día pues Las redes sociales Todo el mundo las maneja Y fue una linda oportunidad de De mostrarle a toda esa gente que me quiere Y que me apoya Y que bueno, hoy soy papá Y ya casi para cerrar Hay unos goles que le dedicaron Pusiste en Twitter Los tres goles de ese fin de semana Estuviste en el banquillo Pero le regalaron unos goles a Sebastián ¿Qué tal esa emoción? Nunca pensé que me iban a dedicar los goles Entonces yo estaba sentado Bueno, después del primer gol vino un compañero Y justamente me apuntó a mí Con la seña que uno hace siempre Que hace para mostrar a su bebé Que es como, tú sabes, como así Y la verdad que se me ahogaron los ojos un poquito Porque nunca pensé que alguien iba a hacer eso por mí Así que feliz Feliz de vivir esa experiencia Y bueno, pronto Voy a hacer yo un gol y dedicárselo a él Porque ese es ya mi próxima No es un sueño, es una meta Hacer un gol y dedicárselo a mi hijo Esto fue hace un año Cuando Gabriel Cícharo nos dio esta exclusiva desde Nantes Y ahora él está en Puerto Ordaz con Mineros de Guayana Ya Sebastián Gabriel cumplió un año en días recientes Y desde aquí le mandamos un saludo Y un fuerte abrazo de cumpleaños Bueno y más recientemente conversamos con Bob Abreu Ya todos en la prensa deportiva le preguntaron acerca del retiro Del por qué, de los numeritos, por qué los deja, qué sé yo Pero como paparazzi del deporte fuimos más allá Y esto fue lo que nos dijo Ahora otra pregunta ¿Cómo será tu vida fuera de la pelota? ¿Qué es lo que tienes planificado en lo inmediato? ¿Te vas a tomar un año sabático? No hay nada sabático Hay que meterse a los negocios de una vez Y bueno, hay un equipo Un equipo de Panteras Miranda Hay un calzado, una marca Tengo proyectos nuevos también Que muy pronto los voy a sacar al mercado Y bueno, hay que meterle pecho a eso Hay que trabajar todos los días Y eso va a ser mi próxima faceta Fíjate Bob, cuando comenté que teníamos esta entrevista Algunas personas me pidieron Que te preguntara por el lado sentimental Porque a Bob Abreu siempre se le ha vinculado Con mujeres bellas, con mises, con actrices ¿Qué hay en ese sentido? Porque las fanáticas quieren saber Estoy solo, ahorita estoy solo Ahorita estoy solo Bueno, estoy solo Bueno, no se diga más Y en breve seguimos con esta edición Especial aniversario de los paparazzi del deporte Al regreso tenemos más El deporte fuera del campo de juego O mejor dicho, en otros escenarios Entre tanto, seguimos en Twitter e Instagram Con arroba Mikel Anzola Aquí les dejo la dirección Ya venimos Estamos de vuelta en los paparazzi del deporte En la edición especial aniversario Así como ven en este pastel Que nos acompaña el día de hoy Y en esta edición estamos recordando Algunos de nuestros trabajos especiales En los que el deporte y los deportistas Fueron protagonistas Pero fuera del campo de juego Y en esta parte del programa Recordaremos algunos de esos eventos A los que asistimos Y uno de ellos fue la elección De Señorita Deporte 2013 En su octava edición Y Mister Deporte Que se realizó por tercera vez Se trata de un evento En el que los participantes Representan estados y disciplinas deportivas Aquí las imágenes Bueno, esto surgió hace ocho años Desde la octava edición Donde se fusionó la belleza El deporte y la vida sana Todos nuestros chicos Pasan por un proceso de selección Donde deben practicar Alguna disciplina deportiva Y sobre todo Tener actitud Hacia la pasarela Hacia el modelaje Son sometidos a difíciles Y rigurosas dietas Y bueno, para lograr el objetivo Que es promocionar La juventud venezolana A nivel nacional e internacional O sea, pero es verdad Que practican Que representan el deporte Que practican Muy cierto O sea, el atletismo Representa el atletismo Exactamente Por cierto Este viernes 7 de noviembre Fue la gala final Del señorita deporte Y mister deporte 2014 Pero será en la próxima edición De este programa Cuando les daremos Los detalles De este evento Mientras tanto Avanzamos con nuestra edición Especial aniversario Porque también Estuvimos presente En la única gala Donde se premia A lo mejor Del fútbol profesional Venezolano La entrega De los premios FUTVE La cuarta edición De los premios FUTVE Se realizó Con una sencilla ceremonia En Teatrex Del Bosque Donde se dieron a conocer Los nombres De los galardonados Tanto por el público Como por la prensa Este año Bajo la conducción De Daniel Chapela Son los únicos premios En los que Nuestro gremio Está reivindicado Son los únicos premios En los que nosotros Tenemos participación directa Para elegir A los mejores de la temporada El anuncio De los ganadores Estuvo a cargo De Daniel Chapela Y Miguel Arias Quienes fueron mencionando Uno a uno A los galardonados Este año Con la novedad De que los premiados O por parte De los aficionados Y la prensa Fueron anunciados Al unísono Mejor jugador De la temporada Para el público El ganador Con 6.528 votos Fue Yohandri Orozco Del Deportivo Tachira Para la prensa Para los medios de comunicación Ese premio Le correspondió A Pedro Ramírez Volante del Zamora Con 51% De los votos Mejor jugador Venezolano En el extranjero Para el público Juan Arango Para la prensa Para los medios de comunicación La distinción Le correspondió A Salomón Rondón Con un 61% Mejor director técnico De la temporada El ganador Para el público Noel San Vicente 7.408 votos Para la prensa También Noel San Vicente Con el 92% De los votos emitidos Y de la entrega De galardones A los mejores Del fútbol Venezolano Pasamos A una galardonada Pero en el séptimo arte Se trata De Papita Manito Stone Y hasta me atrevería A decir Que fuimos De los primeros En darles Un espaldarazo A ese film A través De este programa A esa historia De amor Que unió A un caraquista Y a una magallanera Recordemos Lo que nos dijo El director Cuando lo entrevistamos Antes de la premiere El pasado mes de diciembre Y pocos meses después Esa cinta Cuya historia Gira en torno Al béisbol Se convirtió En la película Más taquillera En la historia Del cine venezolano Cuando se juega En Caracas Magallanes Este país Se paraliza Por completo Pero por completo Y es en serio ¡Puja! 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 Tuve la oportunidad De conversar Con el director De Papita Manitostón Luis Carlos Uck Días previos Al estreno De la película Y me contó Algunos detalles De la producción Que ya está En las salas De cine del país ¿De qué se trata? ¿De qué va Esta historia De Papita Manitostón? Papita Manitostón Es un caraquista Enfermo por el Caracas Que se enamora Perdidamente De una empedernida Por el Magallanes Y él se hace Pasar por Magallanero Para conquistar A la chica Luis Carlos También nos contó De dónde surgió La idea De poner al béisbol Como protagonista De una historia De amor Bueno yo tuve En una oportunidad En el estadio Vi a una pareja Que estaba Como peleando Él era caraquista Y ella era Magallanera Eran unos amigos míos Y bueno Ahí salieron Salieron medio peleados Pero Salieron medio peleados Y ahí mis mitos Se arreglaron Entonces yo dije Esto tiene que Esto tiene que hacerse En una película Porque es buenísimo De verdad A mí siempre me encantó El béisbol Y fui muy malo Durante toda mi vida Nunca le vivía Nunca le vivía la pelota Jamás Y yo creo que Esa admiración Que tengo por el béisbol Me hace a mí Hacer una película De béisbol Como fanático ¿Por qué escogiste Este nombre Y que sale ponchado Ahí en esa película? Escogí este nombre Porque es muy pegajoso Sabemos automáticamente Que estamos hablando De béisbol Y este Pepe Delgado Rivero Muy este Muy amablemente Nos Nos dio el nombre Y dijo Este nombre Es para Venezuela Pueden usarlo En Venezuela Somos fanáticos Del béisbol Y aquí en el estadio Siempre te vas a encontrar Con todo tipo de gente Con los supersticiosos Los dramáticos Y a mí El verdadero fanático Y de las salas de cine Pasamos a las tablas Porque la periodista deportiva Adriana Dongia Encontró Una fórmula Para unir Al deporte Y al teatro Que nos permite Disfrutar del béisbol Desde la comodidad De la butaca De un auditorio Con el monólogo El béisbol engorda ¿Qué fue lo que te llevó Al béisbol A trabajar en el deporte O si fue algún deportista Que te inspiró a hacerlo Yo toda la vida He sido fanática Del béisbol Toda mi vida He sido fanática Del béisbol Y además yo siempre digo Que para ser Buen periodista deportivo Tienes que haber sido Fanático Indudablemente Entonces Yo no escondo Mi fanatismo Yo siempre lo he dicho Y creo que eso Es lo que hace Además que me sienta Comodo en mi trabajo Que lo haga con gusto Que me divierta Porque si no sería Muy forzado Esto es un trabajo Muy sacrificado Y la única manera De hacerlo bien Es que te guste Más o menos De que trata la obra El béisbol engorda ¿Cómo es eso? Bueno nos engorda a todos Se engorda a las mujeres Se engorda a los hombres Se engorda a los peloteros Nos engorda a todos Yo me dedico A describir Cada una de esas situaciones Sobre todo A describir a las mujeres Que viven el deporte A juro Las esposas Las novias De los fanáticos Del béisbol Ya estamos otra vez En la temporada De béisbol Y Adriana Dongia Creo que nos debe Una nueva temporada De el béisbol engorda Bueno Con esta nota Hacemos una pausa En esta edición Especial Aniversario De los paparazzi Del deporte Recuerden Que estamos en contacto Por las redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Con Arroba Miquel Anzola Ya venimos Estamos de vuelta En los paparazzi Del deporte En esta edición Especial Aniversario Les recuerdo Que estamos en las redes Sociales Con el hashtag Paparazzi Del deporte Y recuerden Que en Twitter E Instagram Nos consiguen Con Arroba Miquel Anzola Avancemos Con esta edición Especial Aniversario Recordando Algunos de los Trabajos especiales De este primer año Y cuando las Estrellas del deporte Ocupan En los titulares Y no precisamente Dentro de la prensa Deportiva Tenemos que estar Atentos A todo lo que ocurre Fuera de la cancha A sus repercusiones Y es allí Cuando nos apoyamos En los especialistas Para tratar Esos temas de actualidad Como lo fue En el caso De la violencia Doméstica Que tuvieron A las estrellas Del deporte Como protagonistas Que no fueron Pocos los casos Recordemos El de la estrella Del fútbol Americano Ray Rice Por solo mencionar Uno O un caso Tan sonado A lo largo De todo el año Como el de Oscar Pistorius Que hace que Estos casos Sean tan sonados ¿Por qué Impacta tanto En la sociedad Que una figura Del deporte Esté involucrada En hechos de violencia? Aquí Lo que conversamos Con uno De los especialistas La violencia Que se genera Y que se hace Tan conocida Es de cualquier Personaje famoso Y los deportistas Son pues Personajes famosos Como lo llaman Algunos celebrities Celebridades Pero eso ocurre También en otros campos Lo que pasa Es que no se difunde Con esta rapidez Además Entre los deportistas Generalmente Los hombres Tienen un desarrollo Físico superior Por la actividad Que desempeñen Hay una ventaja Notable Ante la mujer Que se encuentra Indefensa El deporte Bien entendido Que el deporte Es una actividad Creada por el ser humano Para elevar La dignidad Del ser humano Es una escuela De vida El deporte Entonces Si una entidad Deportiva Una federación Una asociación Ve que uno De sus participantes De uno de los que Está enguido En su actividad Actúa De manera Impropia Tiene que asumir Una responsabilidad No puede quedarse No puede quedarse callado Indolente O una inercia Que no está pasando nada Eso es eufemismo Y esa cuestión Políticamente correcto No, es un problema Nada más familiar No, usted Cuando llega a ser Un deportista famoso Conocido Un artista Un literato Un político Cualquier persona Está naturalmente Mucho más A la vista De todo el mundo Y sus acciones Deben ser Realmente Las válidas También acudimos A especialistas Para que nos ayudaran A entender Las repercusiones Fuera de la cancha De esos hechos Que tienen lugar Dentro de la acción Deportiva Es el caso De la Fórmula 1 Con el lamentable Accidente Del piloto de Marusia Jules Bianchi Conversamos Con una especialista En los deportes De motor Y esto fue Lo que nos dijo Yo creo que La fuerza La intensidad Después de cada uno De estos accidentes Que lamentablemente Pues se acercan A perder la vida Como el caso De Jules Bianchi Pero que la última Fue el de Ayrton Senada Silva Esto da pie Para que la Federación Internacional De Automovilismo Comience a pensar Ya en cómo Proteger a los pilotos Tomando en cuenta Lo sucedido Este fin de semana Que los pilotos Los carros Están preparados Para chocar Con otros carros Que tienen la misma capacidad Que tienen la misma fuerza Que están preparados Con la misma resistencia Y que no En ningún momento Están preparados Estos carros Jules De momento Continuaría En el Hospital de Japón Y ahora pasemos A otro tema El de las finanzas El deporte Es una industria Que mueve Millones de dólares Hablar de las cifras De los grandes eventos Deportivos Es un tema obligado Por ejemplo Recordemos Algunas cifras curiosas De lo que se habló Previo al Super Bowl Gracias Michael Es cierto El Super Bowl Es el evento Deportivo más visto En los Estados Unidos Se calcula Que uno De cada tres Norteamericanos Lo observa En algún momento De la transmisión Por eso es que es importante Y por eso muchas empresas Deciden invertir Porque si bien es cierto Un anuncio publicitario Está alrededor En promedio De los cuatro millones De dólares También es cierto Que con audiencias Que sobrepasan O están alrededor De los 110 113 millones De personas El costo Por persona Que ve El anuncio publicitario Es muy bajo Entonces Muchas empresas Deciden en ese momento Hacer O hacer un lanzamiento O hacer Un anuncio importante Sobre su marca O sobre su producto Por otro lado También tenemos que decir Que es el día Que más pizzas Se venden En los Estados Unidos Y para terminar Un dato que es importante Y que llama la atención Por lo anecdótico El día lunes Posterior al Super Bowl Es el día De mayor Ausentismo laboral En todos los Estados Unidos Y así transcurrió Este primer año Del único programa En el que las estrellas deportivas Son las protagonistas Pero por su acción Fuera del campo de juego Fuera de la acción Deportiva Nos mantendremos alerta Y siempre En esa constante Búsqueda De temas De actualidad Para conocer más De las estrellas Del deporte Y no puedo terminar Esta edición Sin agradecer A nuestros patrocinadores Que son Quienes hacen posible Este espacio En especial De quienes me han acompañado Desde el inicio Como es el caso De Diseños Beatriz Que me viste Todas las semanas Para entrar a sus hogares También el gimnasio Venus y Zeus Donde me pongo en forma Y pueden ver Las imágenes En Instagram Estas fotitos De mis rutinas Y ejercicio Con mi super entrenador Jorge González De Venus y Zeus Bueno El super entrenador Como le digo yo Quien también forma parte De este equipo De los paparazzi Del deporte Y con el inicio De este segundo año Comenzamos una nueva etapa Que viene cargada De novedades Que muy pronto Estaremos anunciando Que se verán en pantalla Así que Estemos pendientes Atentos Y en contacto Además Por las redes sociales Como les digo Todas las semanas Con el hashtag Paparazzi del deporte A través de Twitter E Instagram Con arroba Mikel Anzola Les recuerdo Que nuestra próxima cita Es el domingo A las 3 y 30 de la tarde Porque sabemos Que quieres conocer más De tus estrellas deportivas Yo soy Mikel Anzola Y esto es Los paparazzi del deporte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!